En Salta inauguramos un nuevo gasoducto. Desde Chicoana recorre 54 kilómetros de extensión paralelo a la Ruta Nacional 68. Atravesando las zonas urbanas de Coronel Moldes y La Viña. Significando una inversión de 38.274.868 pesos. Así logramos llegar a 176 productores que antes usaban sistema de combustión a leña. Gracias a este avance alcanzarán mejores condiciones de productividad y un mayor volumen de producción. Este gasoducto abre también la posibilidad de futuras conexiones domiciliarias en Coronel Moldes y La Viña. Beneficiando a 7.400 salteños. Desarrollo, inclusión, equidad. En Salta seguimos trabajando juntos para el beneficio de todos los salteños. Cámara de Trabajo de Salta.